Como siempre, cada viernes de él despierta su corazón y mete el mundo entero para verla. Como siempre, en la bendita de él, la esquina está la florón. ¿Quién sabe qué ha sido para ella? Mientras va por el camino de su casa, el amor, el revisa a las veces su policía. Ella sabe exactamente qué es lo que va a decir que en su mano me fue el antiguo. Quiero amarte y cuídate por el resto de mi vida, besarte hasta que duele el corazón. Quiero caminar contigo, nunca más decirte adiós, que el tiempo no pase nada. Como siempre, tu cantín de esa fría alternación, pero siente que esta vez es diferente. Quiero amarte y cuidarte por el resto de mi vida, besarte hasta que duele el corazón. Quiero caminar contigo, nunca más decirte adiós, y cuídate hasta que duele el corazón. Y cuídate hasta que duele el corazón. Y cuídate hasta que duele el corazón. Quiero caminar contigo, nunca más decirte adiós, y cuídate hasta que duele el corazón. y cuídate hasta que duele el corazón. Sí, el corazón. Sí. ¡Adiós!